Vengo, ven Vengo, ven Vengo, ven Vengo, ven Vengo, ven Vengo, ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nunca ves como pensaba Si tú supieras que me muero Voy como otro bonito, la veo Si yo quiero aquí, soy sincero Si yo soy derecho y no te amaro Si tú supieras lo que quiero Si yo quiero aquí, amarte todo, llame todo Si tú supieras que me muero 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 Si me trajo el mar feliz Oye mi amor Me digas que no No ha gustado la alma Oye mi amor Me digas que no Me digas que no No ha gustado tu cuerpo Y en él te casas ¡Ah, qué problema! Nuestro presiontamos Nuestro mundo No es como me en cuanto a dos ¿Quién sí, lo vas a dar? El mío te lo asustaré ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo me perdería Si vos quiero cuando me aliviar Tú, tú, tú y yo tienes otro No me he perdido, no me he perdido Un rato que sobrevivió Oye mi amor, no me he perdido Oye mi amor, no me he perdido Solo me tuperá con la selva Oye mi amor, no me he perdido De desovos me tumban 고me en los reba No, 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 no Si porque me diegio en orippo De desito enScene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!